De Chivas fui a la MLS Bueno, ¿cómo es ese peregrinaje, güey? Estábamos en Chivas y tu primer equipo ¿Dónde sales? ¿Cómo es el pedo? Ah, Chivas USA ¿Te mandan a Estados Unidos? Sí, yo, porque uno es desmadroso Todo, vergana, se enojó, para que te tranquilices Y voy para allá de castigo Tenías famiguita, güey, tenías famiguita Que te gustaba la fiesta Como Luis Pérez Como Luis Pérez en Monterrey Ya me fui, yo ahí ya estaba tranquilo Era más tranquilo que ahí Luis Pérez sí se soltaba No, güey, se estacionaba en medio de los camillones No, 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 la pasó mal Ahí cuando yo estuve Yo llegué ahí ya Como más tranquilo Pero lo que en Chivas Debutar tan rápido en Chivas Con el morbo que es Si te desordenas, tienes que ser sincero Y es algo que lo tienes que reconocer No todos, a lo mejor Yo tan rápido que te llegó la fama Muy rapiditita Porque la gané por ese talento Lo que tú quieras Y ya después Te desubicas un poco Es que eso habla de madurez, güey Es la madurez Y no lo toma mucha gente bien Y Vergara pues me peleé Voy al MLS Te cuento rapidito No me gustó Y tenía un contrato por uno o dos años Y me acuerdo yo solo en Los Ángeles Sí, tu casa Ya estaba toda la casa Long Beach Todo a gusto Un paraíso Que tenía 23 años 24, 23 años Castigado allá De repente dice Voy con Ramón Ramírez Palencia Isaac Romo Pulpo Zúñiga Vamos Chivas Yo hice un nuevo proyecto En Estados Unidos En la MLS Firmo Con mi representante Todo Y hago una de las de la escuela Dar un fin de semana Y que me Y dice Ramón Yo voy para Guadalajara No, yo también voy a ver a mis papás Y todo Amigas Mis papás y amigos Y también No, yo quería Guadalajara Abuevo Y dice sí O nos vemos en el aeropuerto Para viajar el lunes Temprano O el domingo El lunes salíamos para Los Ángeles Ya de regreso Porque entrenábamos el martes En la mañana Para empezar No me gustó En la MLS Las prácticas de los güeros Y eso es diferente Yo más chavo Todavía no tenía un nombre en México Yo dije aquí me voy a perder Fíjate la loquera de uno Cuando muchos dicen Negro De aquí te podías ir para Europa Más fácil No, no, no Yo era de Primero tengo que tener mi nombre en México Y aquí voy a venir ya bien grande Yo esto no me quiero Me gusta frío Frío Todo frío Todo mal O sea No la afición No pegada al jugador A mí me gustaba el estado lleno Me gustaba el morbo Tú no estabas contento No estaba contento Y chavo Y aquel poco me castigó Y yo pues también fui Un poco de De mala ¿Pero qué te dijo Ramón? ¿Vos para allá? No, no Dice Dice el entrenador holandés Negro Ella dice Dos días de Fin de semana libre No, pues vámonos a nuestra ciudad De Los Ángeles a Guadalajara Llega Listo Se acabó Y nos presentamos aquí el martes Nos dieron bueno Dos, tres días Antes de que empezara el torneo O no, no Ya había empezado Y nos dieron un fin Ya no regresé Ah, sí Así hermano No me llevé De por sí De ida no me llevé tantas cosas Ropa La normal Con esa misma Que me regreso Y que dejó el departamento Todo prendidita a la luz Hasta una almohada Para que miren Que yo estaba ahí Y fueron a buscarme No, no Se hizo Todo Guadalajara Me estaban buscando No mames No contestaba el teléfono Ni a mi representante Solo a mi papá A mi papá Mi papá sabía Que me tenía que ir Eres al lunes Y pues ellos Y estabas en Guadalajara Sí, sí En la casa de mis papás Ok, ok Entonces ahí me dicen ¿Cuántos días te dieron? No, el lunes Ellos saben que mi vuelo Ya no tengo para el lunes Eso es normal ¿Una semana, papá? ¿Mejor una semana? Y me dicen ¿Y no te vas a recordar? No, me dieron tres días más Cuando ven que ya llegan Y cuando ven que me están buscando Y que se hace un pedo En Guadalajara Y empiezan las noticias Los reporteros Dicen Papá ¿Qué pendejada estás haciendo? Ya te dieron Por adelantado dinero En la MLS Por firmar Porque así te dan No es como México Te dan este bono Te dieron lo de las mudanzas Te dieron todo Para que tú te dieran Ya todo ese dinero Te abrieron tu cuenta de banco Te dieron tu número Seguro social Que es con el que estoy acá Ajá Todo Y ya tienes un récord Y tú vas a hacer esto Le digo Papá Le voy a decir algo Si usted Me quiere creer Que no estoy a gusto Y que yo tengo que hacerme De un hombre aquí Me voy Si usted piensa Que me va a ir bien allá Me voy Yo ya lo olí Tú hueles Tú presientes algo Le dije No me va a ir bien No son mis condiciones Futbolísticas Aquí es mucho choque Mucho No me va a ir bien Estoy muy chavo Pero si era eso O era la fiesta Que extrañabas el cotorreo Que extrañabas los amigos Aparte si extrañabas a tu familia Honestamente De tres años Y aparte no El fútbol no me gusta O sea Era un entorno Que no Tú hueles Y dije Yo era de la idea Primero hago un hombre en México Porque soy mexicano Y después Y yo quiero jugar en estos equipos Y todos me decían Estás loco